¡Suscríbete al canal! 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 Nos podríamos preguntar, ¿qué son los sueños? Quizás lo que nos parece lejano y casi imposible de vivir o de experimentar. Pero si atendemos a la evolución de las diferentes actitudes de los concursantes del reality, descubrimos que cada uno obtiene lo que busca. La famosa trufa, la famosa trufa blanca. Gracias por tu libro, gracias por tu entrega y esperamos el siguiente. Quería dar las gracias, bueno, sobre todo a todos por venir. Realmente esto sí que es un sueño hecho realidad. Y antes de que me ponga a llorar, a ver si puedo terminar, entonces, sobre todo, a Jesús, sin saber que eso no sería posible. Siempre me pone usted... Bueno, me agrada para la visita, pues te dará un poco ahí peliculero a cambio. Y bueno, la trufa blanca yo la escribí para darle respuestas a una serie de preguntas que me hice cuando llevé a cabo mi primera película. Como todos sabéis, llevo unos tres años embarcada en un proyecto muy difícil, que es llevar una película al cine. Entonces yo en aquel momento vivía en Madrid, escribí un guión, conseguí un equipo con el cual hicimos un tráiler y entonces buscar financiación. La financiación no llegó y bueno, entonces paralelamente me hicieron una propuesta para trabajar en un programa de televisión. La cogí, pero no me quitaba de la cabeza ese gran sueño que tenía que era de contar mi historia al mundo y de hacer esta película. Entonces pues se estaba convirtiendo prácticamente en una obsesión, pero ya tenía que volver a Barcelona, echaba demasiado menos a mi familia. Y bueno, antes de todo esto dije, pues me voy a comer un bocadillo de jamón antes de irme al aeropuerto. En el José Luis, un desayuno de 20 euros, pero bueno, dije voy a darme un homenaje como despedida a esta ciudad. Y de casualidad abrí una revista y encontré una cita. Esta cita de hecho la traigo en el mismo papel que la apunté. Vamos a ver, si no lo tiro todo. Para que veáis que es verdad, no lo apunté aquí, pero lo voy a leer aquí porque aquí no veo nada. Entonces lo que leí simplemente fue, si un día sueñas despierto en cruzar aquel torrente, pero el temor te doblega, te retiene y te somete, solo piensa en un teorema, en una idea, en un brete. Nada habría en este mundo si no fuera por valientes que contrarian dos rutinas, sus costumbres y sus gentes, se lanzaron al vacío solos, sin pensárselo dos veces. Con miedo a lo desconocido y una obsesión en la mente. La ilusión de descubrir otros mundos, otras formas y otras suertes como meta, como aventura, como quimera o la muerte. Ahora esto parece muy exagerado, pero entonces yo en aquel momento decidí que iba a hacer la película, que iba a volver a mi casa y que se le iba a contar a mi madre y luego al resto de mi familia. Y la hice. Ha sido un trabajo muy duro, nada económicamente, no es nada compensado. Pero en este sentido me puedo morir tranquila y espero que muy pronto estemos todos en el cine y la veamos y luego lo celebremos. Y ya está. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por venir. A ti. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por venir. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por venir. Un beso muy grande a todos y muchas gracias por venir.